Esa propuesta exige modificaciones a horarios de movilidad ciudadana para solicitar la atención presencial en restaurantes y centros de recreación. La propuesta puntual es que en el caso de los picos y cédulas, el decreto que él estableció para la hora 11 y media y 2 y media de la tarde, que es la gente cuando se mueve su pico de movilidad para sus casas, el decreto en los picos y cédulas no opere en los centros comerciales y en los restaurantes en donde se cumple un protocolo de vida. Lo mismo entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Es la invitación para que la gente salga de sus casas, salga de sus trabajos a sitios seguros, a sitios que cumplen con el protocolo. No habría problemas de generar más gente para controlar porque a esas horas el control en los picos de tránsito no se da o se da muy poco. Y si llegan a encontrar a alguien, pues la persona hay que creerle si se va a trasladar a un centro comercial o a un restaurante. En el caso del toque de queda, pedimos que se traslade hasta las 11 de la noche. Y en el caso del confinamiento, que es sábados y domingos, y quieren mantener dos días, se corra y sea domingo y lunes o domingo y miércoles, porque el sábado es el día en que más se mueve el comercio de nosotros. Pareciera que el remedio proporcionado por la administración local es peor que la enfermedad. Nosotros tenemos los datos nacionales por Asobares de cómo se comporta la gente en el consumo de licor Tenemos los datos de las empresas de licores, si están vendiendo o no están vendiendo licor. Donde la gente está consumiendo, ya no es moviéndose de barrio a barrio, sino en la cuadra, sino en la casa y sino en el conjunto. Hay más relajados, sin tapabocas. Es mejor decirle a la gente que se tome una cerveza comiéndose, se tome un vino comiéndose en los restaurantes en donde están cuidados, que mantener un confinamiento en las casas que no está evitando la proliferación ni el contagio. España ya lo dijo y lo dijo la misma alcaldesa, que no ha funcionado de mandar a la gente a la casa porque se siguen contaminando, porque están relajados. Esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo. En la pandemia también se debe escuchar a los voceros de organizaciones y empresas antes de adoptar determinaciones que contradicen el texto de las resoluciones promulgadas por sugerencia de asesores poco expertos. Gracias.